Hola, lectores. Hoy comentaremos La muerte del comendador, de Haruki Murakami. Aclaración. En el idioma original japonés y en nuestro idioma español, La muerte del comendador se publicó en dos volúmenes, aunque en otros idiomas se puede encontrar consolidado en un solo volumen. Esta reseña incluye los dos volúmenes originales. En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio abandona Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula por el país, hasta que finalmente un amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de bosques, que pertenece a su padre, un pintor famoso. En suma, un lugar donde retirarse durante un tiempo. En esa casa de paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el protagonista descubre en un desván lo que parece un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que se lee, La muerte del comendador. Cuando se decida desenvolverlo, se abrirá ante él un extraño mundo, donde la ópera Don Giovanni de Mozart, el encargo de un retrato, una tímida adolescente y, por supuesto, un comendador, sembrarán de incógnitas su vida hasta hace poco anodina y rutinaria. La muerte del comendador es una novela de dos volúmenes de Haruki Murakami, que sigue la vida de un pintor de retratos anónimo que se muda a una casa aislada en las montañas de Japón después de una ruptura con su esposa. En esta casa, que perteneció a un famoso pintor llamado Tomohiko Amada, el protagonista descubre una pintura titulada La muerte del comendador, que desata una serie de eventos misteriosos y sobrenaturales. A medida que el pintor se adentra en el misterio de la pintura y la vida de Amada, se enfrenta a visiones inquietantes, ideas personificadas y conexiones inesperadas con su propia vida y trabajo. El protagonista es un pintor especializado en retratos. Su nombre nunca se menciona, lo que añade un aire de misterio y universalidad a su personaje. Es introspectivo, sensible y en busca de un sentido más profundo en su arte y en su vida. Inicialmente, su motivación principal es alejarse del dolor de su separación matrimonial. A medida que avanza la historia, su deseo de entender la pintura de Amada y las visiones que experimenta se convierte en su principal impulso. A lo largo de la novela, el protagonista evoluciona de un hombre perdido y desconectado a alguien que encuentra una nueva forma de ver el mundo y su arte, influenciado por los eventos sobrenaturales y las revelaciones personales que enfrenta. Por su parte, Tomohiko Amada es un pintor reconocido y el antiguo dueño de la casa donde el protagonista se aloja. Su obra maestra, La muerte del comendador, es una pieza central en la narrativa. A través de sus pinturas y el legado que deja, se revela su profunda conexión con la historia y la política japonesa, así como sus propias luchas personales y artísticas. Aunque Amada no está presente físicamente en la historia, su personaje se desarrolla a través de sus obras y los descubrimientos del protagonista sobre su vida, destacando su influencia duradera y compleja. Otro gran protagonista es Menchiki, un vecino del protagonista, un hombre enigmático y adinerado con un pasado misterioso. Su cabello completamente blanco y su comportamiento reservado le dan un aire casi sobrenatural. Menchiki está interesado en un retrato que el protagonista puede pintar, pero sus verdaderas intenciones están ligadas a su búsqueda personal y a un secreto del pasado. A medida que avanza la historia, Menchiki se convierte en un personaje clave para desentrañar algunos de los misterios y conectar diversos hilos narrativos. Además de los personajes principales, también tenemos a Mari Akigawa, una joven estudiante de arte que toma clases con el protagonista. Su desaparición es uno de los catalizadores para los eventos más oscuros de la novela. Y la idea, o el comendador, una figura personificada que aparece como un ser pequeño y místico, surgido de la pintura La muerte del comendador. Representa conceptos abstractos y filosóficos que influyen en el protagonista. Esta novela explora profundamente el proceso creativo y cómo las experiencias personales y los elementos sobrenaturales pueden influir en el arte. Los personajes buscan entenderse a sí mismos y su lugar en el mundo, a través de sus interacciones y descubrimientos. El protagonista enfrenta su propia pérdida y la de otros, lo que cataliza su crecimiento personal. La figura del comendador y la pintura en la que aparece sirven como símbolos de las luchas internas y los desafíos espirituales. La construcción de la atmósfera y la profundidad de los personajes son los puntos fuertes de la novela. La mezcla de lo real y lo sobrenatural se maneja con maestría, creando una narrativa intrigante y emotiva. Sin embargo, algunos lectores podrían encontrar ciertas partes de la trama algo dispersas, y la resolución de algunos misterios puede parecer insatisfactoria para aquellos que buscan conclusiones más definitivas. Esta es la segunda novela serializada de Murakami después de la trilogía 1Q84. Al igual que en la mayoría de sus obras, está llena de elementos característicos de Murakami, como su amor perdurable por la música jazz clásica, el erotismo omnipresente y una profunda reverencia por los libros. Además, la novela está llena de preguntas filosóficas y crecimiento psicológico. Como siempre, Murakami demuestra su habilidad para navegar por los aspectos mundanos de lo sobrenatural. Murakami, una vez más, raramente adopta un enfoque directo. El narrador anónimo deja caprichosamente algunos de sus cuadros incompletos y uno de ellos presenta a un hombre sin rostro. Esto sirve como el mensaje más sutil pero profundo de toda la narrativa. La belleza a menudo es abstracta y a veces sin rostro. ¿Y tú? ¿Ya has leído La muerte del comendador de Haruki Murakami? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!